Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Mandy Peroso y ustedes junto conmigo estamos en Publiciteando. Señores, súper encantada de tener un talento que, si les digo la verdad, no te conocía. Pero me encanta lo que he escuchado de ti, Carlos Poleto, el otro polo. Mucho gusto. Bueno, encantado de estar acá en Maracaibo, visitándolo, presentándome por primera vez. Y bueno, muy emocionados por estar aquí. Mira, me imagino que dijiste Maracaibo, wow, Dios mío, allá tanto género musical que se escucha, tanta música buena que hay. Y dices, bueno, allá me voy a lanzar. Mira, como dice la canción, entren que caben 100. Yo creo que cabe un género más por acá. Hablamos un poquito del otro polo. Cuéntanos brevemente esta producción. Sabemos que ya vienes ya con el próximo cuarto disco, por favor. Sí, bueno, ya son varios años trabajando. Ya, como tú bien lo dices, van a ser cuatro discos. Hasta ahora los tres discos que he hecho, pues, estoy muy agradecido con ellos como obras porque me han abierto muchas puertas a nivel nacional e internacional. En México, por lo menos, es un país que está escuchando bastante mi música. Y pretendo visitar pronto, pero no sin antes visitar otras ciudades dentro de Venezuela. Hasta ahora yo me he presentado principalmente en Caracas. Y ahora que estoy empezando con este proyecto, a salir a tocar a otras ciudades. Entonces, muy emocionado por comenzar aquí en Maracaibo. Muy bien. ¿Y qué te falta por hacer entonces con lo que va de este año o para el próximo año? Ya me estoy adelantando. No, bueno, vamos a visitar otras ciudades del interior, como Valencia, Parque Simeto y Mérida. Eso no, lo están ahí en el pipeline. Vamos a estar produciendo lo que va a ser este cuarto disco y sacando algunas de esas canciones durante este año. Y, bueno, prepararnos para el 2025, en donde ahí sí sería idóneo visitar otros países. ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Componiendo para otras personas o cantar tus propias canciones? Cantando mis propias canciones. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es la que más te marca? La que les canté hace un platico. Esa canción... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se titula? Se llama Con Tiempo y Sin Ti. Y es una canción que le escribí a mi esposa hace mucho tiempo, cuando todavía no éramos esposos. Y habla de cómo inmortalizar o cómo hacer que un instante hermoso de tu vida se haga eterno. Muy bien, bueno, invita a toda tu gente a que, por favor, te sigan en tus redes sociales, descarguen tu música. Bueno, se corten las venas con tus canciones. Bueno, nos invito a que escuchen mi música por Spotify, YouTube, por donde sea. Buscan el otro polo, ahí van a conseguir todas mis obras, todas mis canciones. Con mucha humildad, pues, se las entrego para que se hagan dueños de esas canciones y conecten con ellas, como ya muchas otras personas lo han venido haciendo. Y si les gusta, lo comparten. Y si les gusta mucho, pues, vienen al show la próxima vez que venga a Maracaibo o a cualquier otra ciudad en la que estén. Claro que sí. Bueno, yo me voy para el otro polo con él. Nos vemos. Y esto fue Publiciteando. Publiciteando. ¡Adiós! ¡Adiós!